Es un placer saludarle, Jackie Redondo, y mire qué increíble, desde el año 2022 al año 2024, en el mes de enero, un crimen se cometió hacia periodistas. Y en lo que va del 2024, en el mes de enero y febrero, ya se acumulan 22 denuncias de agresiones hacia periodistas. Buen día, abogado Saúl, pues es un placer saludar. Bueno, buenos días también al auditorio. Mire, llevamos para este año, enero y febrero, 22 alertas publicadas. En enero 17 y en febrero llevamos ya 5. Lo que usted señalaba y remarcaba, en el año 22, 23 y 24, en el mes de enero precisamente, se presentó el asesinato de tres comunicadores sociales en ese orden. Nos preocupa que eso vaya a ser un patrón. Pero nos preocupa más que el Estado no ha dado respuesta todavía, a pesar de que en el informe periódico universal que se presenta año a año en las Naciones Unidas, se estableció que Honduras tenía la obligación de implementar medidas de seguridad para el trabajo de los comunicadores. Increíble. Entonces, ¿esto va en aumento, abogado? Bueno, eso es lo preocupante, porque fíjese que el año pasado fueron 112 alertas y de esas 112, más de 40 fueron desde las élites del gobierno, funcionarios, directores de instituciones. Entonces, si el Estado mismo, que es el responsable de respetar los derechos humanos, los irrespeta, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? ¿Y en lo que va del 2024, cuántas alertas hay? Ya llevamos 22 alertas, 17 en el mes de enero y 5 en el mes de febrero. Es alarmante, porque no puede ser que nosotros estemos informando a la sociedad de que los comunicadores siguen siendo amenazados en un país donde estamos en democracia. Desde el Colegio de Periodistas, ¿qué se debe hacer? Bueno, el Colegio de Periodistas, al igual que la APH y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras y los medios de comunicación, estamos trabajando precisamente para que el Congreso sepa de lo que está pasando. Uno de ellos, estamos pidiéndole que despenalicen los derechos contra el honor, que ese es un espada de amocles que está sobre los comunicadores, que no podemos dar informaciones, porque en algún momento dado, alguien que se siente afectado, precisamente recurre a los tribunales con las amenazas de llevarlo detenido. Increíble. Muchísimas gracias al abogado Saúl Bueso, Bese Libre, donde se ve, se ve rotundamente que todavía no hay respeto a la libertad de expresión. Vuelvo a estudios principales.